entonces porque no lo hagan o jt ir a terry mejor realmente cuando decía esto iba a venir me hubiera dejado venir a mi jt que estás haciendo yo creo que yo quiero que me hubiese ido mejor con king error que hubiéramos dejado venir a ser 230 guaga 47 en vez de venir a jt con el mono yo lo veo que ya le metieron 50 60 de daño y no ha hecho nada y se va a comer un spike alerta de virgo hoy con rosado ahora el espíritu de yin se apoderó completamente a no solera la tinta hombre casi casi lentamente se ha transformado en dije jt estaba con estaba rosado pero no era la tinta del inglés y el hoy casi no le salió el domingo así eso y eso fue presión la opresión espacios decimos no ya estamos cheque ya lo arreglamos bueno si a los amigos del stream nos avisan por favor si tenemos algún tipo de problemas técnicos o si gritamos mucho también el show causa a todos los amigos que nos están viendo en el stream aquí estamos bueno jt por qué estás tirando al mono jt spike jt haciendo velo nada extrema yéndose al infierno a buscar la kill sabes que otra cosa que me ha enfiado que jt no está usando el side b vamos a ver jt está agachado escondido tiene miedo está paniqueado las lo con los tentáculos tirando la tinta porque será que la lo llamo tira lucas hui buena esa opción de cobertura de las low bien jt qué buena opción nunca visto que los congan eso de que usen el bot para poder regresar el caso jt tuviste tres días para marchar afuera de este party en que estabas pensando parece que yo creo que lo que pasa es que jt no le dieron permiso de estar aquí después de mediodía yo entonces tenía que irse antes de mediodía a tener que estar eliminado pero yo sigo pensando en más yo creo que es igual que vos que le pido un permiso un dedo al otro para para marchar afuera que yo ocupe el control y ustedes quieren que la ruina marchando sea en serio nos informa que va ganando como así que va ganando jt está haciendo el comeback pero la lo le dice no el robo todo lo puede y llegando a una ocasión del enemigo amigo jt que estás pensando no así es que bonita con rosado a no prescita no lo que hoy hoy cual jt va a ganar voz no bueno te vio la muerte a los ojos jt solo vamos a escuchar la navecita de olimar llegar y el montón de los tres que estamos aquí solo uno no está decepcionado del mono me pregunto quién es cuánto tiempo darte qué carajo haces amigo porque no está te quita el mono confirmado jt tiene que ir a mediodía ponerlo súper 5 minutos antes que el carruaje se transforme en calabaza por eso tiene que perder ahorita no se puede quedar más tiempo jt puso el yeti el cong albino lara especialista en animales albinos le da me gusta pregúntenle lara el sueño de la gente del cocodrilo del nilo albino dice que es el sueño de él cuando sabe que hay rulo sabe que hay rulo albino cual otro que hay rulo albino hay en san pedro sula no que el ara es experto en animales albinos bien logró tequiarlo sin el hombre muerto vamos no porque no le hiciste la psicópata llevárselo al infierno allá y volver es que psicópata esa jugada no puede estar bien de la cabeza para poder hacerla bueno jt tenías tres días para marchar que te pasó tenía 170 de daño ni la rosa de guadalupe lo salvaba de esa jaja jaja ni que yo pusiera un ventilador industrial y te pusiera una plantación de rosa te salvaba quien ganó quien ganó en aquel set le cal logró ganarle a luigi le hizo el combate para el alero le cal hizo el combate pero lo miro paniqueado le cal a le cal lo miro como que feo esto que acaba de pasar casi casi vamos vamos laslo vamos laslo excelente buen feo el recorre ingling es muy bueno realmente que cubre una buena distancia y tiene hitbox al final realmente es muy bueno a jt le vale le dice ahí está tu rodo puño en el hocico completamente hey gracias clima por los saludos igualmente gracias por favorecernos hoy se lució el clima realmente que el clima se merece un fresco en la próxima potra por ese día tan bonito que nos dio hoy no sé si vos te habías fijado pero de ya rato jt siempre iba al fondo ahora me doy cuenta por qué estaba queriendo perder con estilo no si vuelve si vuelve estaba sanito estaba sanito yo digo que nerf incline nerf incline y parece que no le dio energía a jt por alguna razón sigue aquí también las manos hacia arriba diciendo vamos jt te doy mi energía jt laslo estuvo cargando es más desde la semana pasada desde el primer regional a los cargos de más ataque y dijo metámonos hasta de espalda se puso te fijaste hasta de espalda se puso no